¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor de piedad de nosotros 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 Lectura del libro de Génesis El Señor Dios dijo No está bien que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien con él que le ayude Entonces el Señor Dios Modeló de arcilla Todas las bestias del campo Y a todos los pájaros del cielo Y se los presentó al hombre Para ver qué nombre les ponía Y cada ser vivo llevaría el nombre Que el hombre le pusiera Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos A los pájaros del cielo A las bestias del campo Pero no se encontraba ninguno como él Que le ayude a ser Entonces el Señor Dios Dejó caer sobre Adán Un letar Y el hombre se durmió Le sacó una costilla Y le cerró el sitio Con carne Y el Señor Dios Trabajó la costilla Que le había sacado al hombre Haciendo una mujer Y se la presentó al hombre Y el hombre dijo Esta sí que es hueso De mis huesos Y carne de mi carne Su nombre será mujer Porque ha nacido del hombre Por eso Abandonará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos Una sola carne Al salmo responsorial Contestaremos Dichosos los que temen al Señor Felices los que temen al Señor Y siguen sus caminos Comerás del trabajo de tus manos Esto será tu fortuna Y tu dicha Y Dios Sino los que temen al Señor Tu esposa será como vid fecunda En medio de tu casa Tus hijos serán como olivos nuevos Alrededor de tu mesa Y Dios Sino los que temen al Señor Así será bendito el hombre Así será bendito el hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Pues puedes ver la dicha de Jerusalén Durante todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Que veas a los hijos de tus hijos Y en Israel la paz Y Dios Los que temen al Señor Yo no tengo amor Yo nada soy Señor Aleluya, aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿como qué la salaga? No sirve más que para tirarla afuera y que la pice la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultar una ciudad puesta en alto de un monte, no se puede ocultar. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del seremín, sino para ponerla en el candelabro y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La formación de una familia es una de las cosas más importantes en la vida de todo hombre, de toda mujer. Estarán ustedes de acuerdo conmigo. Por eso, no podemos formar una familia de cualquier manera. En todas las culturas, la celebración de una boda es algo importante, que se celebra con solemnidad, en comunidad. Es un acto público, una celebración pública. Por eso están ustedes aquí. Allí se juntan, en esta celebración, en la boda, por una parte la alegría humana de quienes se proclama su amor. Y por otra, la presencia de Dios a quien se pide, porque el amor es algo muy precioso, pero puede ser frágil, la bendición para ese amor. Eso es lo que están haciendo hoy Olmín y Frances. La primera lectura que escogieron ustedes está tomada del primer libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Allí aparece que el hombre y la mujer son la obra más importante de la creación de Dios. Ellos son la imagen de Dios. Los administradores y los cuidadores de esta creación tan portentosa. Por eso son ellos los que ordenan y ponen el nombre a todas las cosas, son los representantes del Señor. Pero ninguna cosa de la creación tiene la dignidad y la entidad para llenar el corazón del ser humano. Es el poder que da Dios al ser humano de ser el ordenador de toda la creación a la que pone el hombre. Nosotros tenemos que cuidar, que ordenar esa creación, no destruirla. Recuerden ustedes cómo insiste en esto el Papa Francisco. La mujer no está completa, con ella sí. Y por eso los dos son capaces de dar la vida. Y se nos da un último mensaje para todos sus hijos. Tiene que ser el amor de los otros y para que formen una nueva familia. Toda la vida es un himno a la familia, al amor verdadero y infiel del hombre y de la mujer. Por eso el matrimonio es un sacramento, es decir, un signo visible del amor de Dios. Por eso los casados tienen que amarse, como los ama Dios, que es fiel a pesar de todas las dificultades. Que perdona siempre, que comprende siempre, que está siempre cerca de nosotros. Tenemos que pedir a Dios, como nos decía la oración de la misa, que Orvin y Francis sean fuertes en el amor. Al comienzo, los ríos bajan de la montaña, son muy santaídes, meten mucho ruido, llevan poca agua, como bien. Según van bajando al valle, se hacen como más silenciosos, pero el caudal de agua, el caudal de amor crece. Y al final pueden ser un Amazonas gigantesco. Nos dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué cosa es la que puede dar sentido a esta vida y hacerla preciosa? Para nosotros, únicamente el amor. Si no hay amor y en lugar hay odio, desconfianza, miedo, terror, disputa, la vida se convierte en un pequeño infierno. Por eso queremos pedir para estos nuevos esposos que sean fuertes en el amor. Para que den ejemplos a nuestra sociedad, que tanto necesita ver a parejas que se quieran siempre, que luchen juntos a pesar de las dificultades, que eduquen en la fe y en el amor a sus hijos, que van creciendo en el amor a lo largo de sus vidas, para que otros jóvenes vean que el amor verdadero y fiel es posible en este mundo. Esa es la esencia del matrimonio. Nosotros somos testigos de eso. Por eso, yo les invito a todos también que renovemos nuestro amor a los que están aquí presentes, las parejas que están aquí presentes, que le pidamos al Señor que nos conceda ese gran amor y esa gran fidelidad que se van a curar ellos dos delante de Dios y delante de la comunidad cristiana. Tengo aquí Francis Juan para que Dios garantice con su sello su amor ante el pueblo de Dios aquí no creado, presidido por su milicio. Un día fueron consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor que les enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casarnos. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. ¿Hoy, Francis, vienen a contraer el matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren contraer el santo matrimonio, una de sus manos. Manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Francis, te quiero a ti como esposo y me entrego a ti como esposo y me entrego a ti como esposo. Y prometo ser de fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de la vida. El Señor, que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la iglesia. Lo que Dios ha unido, que no nos separe el otro. Un gran aplauso. Y ahora, los anillos, por favor, acérquenme. Ven, acérquenme por aquí, ven por aquí. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno a otro en señal de amor y de fidelidad. Francis, recibe esta alianza en señal de amor y de fidelidad. Ahora, recibe esta alianza en señal de amor y de fidelidad. justinza a las alianzas en señal de amor. Justinza a las alianza en señal de amor y de fidelidad. En la ayuda segregación se van a entregar la iglesia en el�ividu. Justinza a las alianza en señal de amor y de fidelidad. ¡Sinza a las alianza en señal de amor y de fidelidad! justinza a las alianza en señal de menos perciзы. Y casi hasta en señal de amor. Ya tal como eine abierta de dos hermanas. la dimensión de Dios, y símbolo de los bienes que vamos a cumplir toda la vida. Díganme en ese sentido. Ni el símbolo de las monedas compartidas que comprometen a los dos a tener comunidad de bienes. Es el símbolo de la carreta, porque los dos están uncidos, amarrados al mismo lujo, son cómplices. Que comparten el mismo lujo, es el lujo de que Jesús dijo, que hagan con mi lujo porque es suave, por eso el lazo suele tener en medio una cruz, como la tiene yo, porque mi lujo es suave y mi carga es sincero. Que estos nuevos cómplices sepan que la tarea de llevar adelante el hogar, ha de ser una tarea compartida en comunidad de acción. Darles fuerza para vivir así su misión de casar. El Papa Francisco, los obispos y todo el repite de él. Para que nuestro Señor le conceda a un ángel sabiduría para guiar al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor, oh Dios. Por Francis, yo le rogamos al Señor, oh Dios. Para que en el compromiso de amor y de fuerza ante Dios, se fortaleca cada día más, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor, oh Dios. Por olvido, para que sea siempre fiel al Señor, que sepa amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, para que esté siempre atento a honrarla y sea su alegría y apoyo. Para que sepa administrar bien su casa y profere en todos sus trabajos. Lo le rogamos al Señor, oh Dios. Por Francis, para que sea siempre un modelo de mujer en su planeta. Que siempre la caracteriza, la pobreza, la voluntad y la potencia. Que sea una luz en su hogar y que, por su ejemplo, le hunde a sus hijos y a todos de su casa, en la fe y en la gracia. Lo le rogamos al Señor, oh Dios. Lo le rogamos al Señor, oh Dios. Amén. 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 Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente, es justo y necesario. Es nuestro deber y nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno. Porque al hombre, creado por tu bondad, lo dignificaste tanto, que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del hombre y la mujer. Y al que creaste por amor y al amor llamas, le concedes participar en tu amor eterno. Así, el sacramento de estos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Dios, está el cielo y la tierra. De tu gloria, oh, salga. Oh, salga. Oh, salga. Oh, salga. Santo, Santo, en el Cielo, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos de Cielo, tomen y coman todos de ellos, porque esto es mi cuerpo que será entregado a todos de Dios. De el mismo modo, acabó de la cena, tomó el Cielo, Santo, en gracia, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mis años, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Padre Nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. Tadá un sol y nos esforzante cada día, que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los juicios profetas. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del Padre. En la que el sacramento del matrimonio alcanza particular significación. Porque ella es la tierra fecunda, la imagen de la Iglesia, unida a Cristo. Pidamos que estos dos hermanos nuestros, unidos en santa alianza, perseveren en el amor. Oh Dios, que con tu poder creador, hiciste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación, hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer. De modo, que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será listo separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal, le diste un significado tan grande, que en ella figuraste la unión de Cristo con la Iglesia, con la humanidad. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión, establecida desde el principio, aquella bendición que nunca fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija Frances, que unida en matrimonio, pide tu protección. Abunde en ella el amor y la paz. Siga siempre los ejemplos de las santas mujeres y las alabanzas, canta la Escritura. Confíe en ella el corazón de hoy en su esposo. Teniéndola por digna compañera y coheredera de la gracia de la vida, la respete y la ame siempre, como Cristo ama a su Iglesia, dando la vida por ella. También, Señor, te suplicamos por estos hijos tuyos que permanecen en la fe y que amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos por el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda y sean padres de probada virtud y vean ambos a los hijos de sus hijos. Y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el Reino Celestial. Te lo pedimos, Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu comunidad, la que es reunida y la de toda tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos damos un signo de paz, empezando por los esposos. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos. Conforme a tu palabra, concédenos la paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, empezando por los siglos, nos damos un signo de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!